que quieran recibir este iphone 12 ya saben estar en el sorteo solamente suscribirte al canal activar la campanita dar tu like dejarme tus comentarios compartir el vídeo y tenemos el traje de basqueborbo le voy a enseñar el truco también le voy a enseñar el truco para conseguir este traje de basquebor si chico le voy a con le voy a dar este trucazo pero primeramente quiero antes de para la persona que no saben voy a estar regalando una recarga de 500 diamantes gratis a todas las personas que compartan el vídeo en facebook en instagram en whatsapp sigan todas mis redes sociales sigan todas mis redes sociales y dejen su id en los comentarios y le den like chico por llegar a los 300 mil suscriptores tengo esa oferta todo el mundo que cumpla los requisitos y me mande capture a mi instagram de que compartiste el vídeo en facebook y hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chico te voy a enseñar el book el truco para que saque esta nueva skin de basquebol chico te voy a enseñar el truco para que saques esta skin de basquebol no te pierdas ninguna parte del vídeo quiero que lo vea completo para que lo haga completo porque yo hasta desde el principio hasta el final estoy explicando cómo es que se hace cómo debe de hacerlo y qué debes y no debes de hacer porque si te pierdes si te pierdes algún proceso de esto no lo vas a sacar chico yo gaste mucho tique de diamante mucho oro y no la pude conseguir hice el book y me salió de una vez miren aquí le voy a estar dejando este 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 pequeñito corte que le hice para que vean cómo la sacamos inmediatamente con el book no es mentira también voy a estar regalando una recarga de 500 diamantes gratis a toda la persona que compartan el vídeo le den like se suscriban y activen la campanita 500 diamantes de una vez en tu cuenta recuerda dejarme tu id porque es por id que recargo chico haz este buh antes que se termine el evento así es que te dejo este vídeo para que lo disfrute y tú también lo puedas hacer vamos con el vídeo y hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chico truco para sacar lo que es el traje de basquebord chico truco para sacar el traje de basquebord chico le voy a mostrar un truco vámonos de una vez de una vez chico para sacar este traje de basquebord que la verdad está demasiado bacano chico le tengo para contarle buenas noticias eh antes de quiero quiero que se suscriban al canal y le den like a este vídeo quiero que le den like al vídeo se suscriban al canal porque voy a estar sorteando un iphone 12 chico voy a estar sorteando un iphone 12 para todas las personas que compartan este vídeo en facebook en instagram y whatsapp el iphone 12 que voy a estar regalando para la persona que todavía no están en el sorteo solamente tienes que compartir el vídeo en facebook en instagram en whatsapp y dejarme tu id en los comentarios chicos un iphone 12 aquí en pantalla chicos la persona que quieran recibir este iphone 12 ya saben estar en el sorteo solamente suscribirte al canal activar la campanita dar tu like dejarme tus comentarios compartir el vídeo y tenemos el traje de basquebord le voy a enseñar el truco también le voy a enseñar el truco para conseguir este traje de basquebord si chico le voy a le voy a dar este trucazo pero primeramente quiero antes de para la persona que no saben voy a estar regalando una recarga de 500 diamantes gratis a todas las personas que compartan el vídeo en facebook en instagram en whatsapp sigan todas mis redes sociales sigan todas mis redes sociales y dejen su id en los comentarios y le den like chico por llegar a los 300 mil suscriptores tengo esa oferta todo el mundo que cumpla los requisitos y me mande capture a mi instagram de que compartiste el vídeo en facebook en instagram en whatsapp le dite like al vídeo dejate un comentario positivo y seguite todas mis redes sociales vas a estar recibiendo una recarga de 500 diamantes gratis en la descripción del vídeo en la descripción del vídeo están los links que solamente tienes que ir y ahí mismo están todos los links vas y te suscribes listo en el comentario fijate también están todos los links chicos así es que ya saben voy a estar pendiente en instagram voy a estar pendiente a toda la persona que compartan siempre de una vez le mando su recarga de 500 diamantes gratis chico como conseguir este traje de basquetbol le voy a dar unos trucos unos ustedes vieron que yo lo saqué hay desde gastamos como cinco giritos verdad y de una vez los sacamos te voy a enseñar este truco para que lo haga y para que lo para que lo consigas este traje es el mejor los otros no no digo que lo consiga vamos a dar una captura no digo que lo consigan pero este sí este sí este sí lo pueden conseguir este traje es el final a él le tiramos su fotito para que lo vean y pues ahí están chicos si quieren lo abrimos vamos a abrirlo de una vez ahí está chicos viene 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 película vamos a equiparlo de una vez también para que vean ahí lo tenemos este traje primeramente chico miren acá le voy a dar el truco miren 8 giro tire 8 giro yo ahorita vine sin hacer el book lo hice y me salí gasté 20 giro 20 giro sin conseguir nada nada más gasté 20 giro ahora fui descargue el book en mi aplicación en la computadora vine lo hice a los 8 giro de una vez ya tenemos esto te voy a enseñar el truco no te pierdas nada del vídeo porque te lo voy a enseñar paso por paso para que tú lo hagas primeramente tienes que tener ticket tiene que tener ticket oro bien tiene que tener tickets oro tickets oro bien eso es lo primero acá como ven ya tenemos el traje está muy bien bonito vamos a cambiarle ventario vamos a cambiarle esto vamos a ponerle esto se ve bonito ahí verdad o esto 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 se ven bien 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 fachero ahí sí ahí sí se ve fachero facherito ahí sí se ve fachero facherito chicos cómo conseguir el traje se lo voy a mostrar miren lo primero que tienen que hacer es irnos aquí a donde dice tienda bien nos vamos a donde dice tienda aquí donde dice tienda te vas a dirigir directamente donde dice oro royal vieron vieron que no nos vamos de que por aquí por la luz royal directamente no no te vayas directamente por la tienda y que dedique de que de aquí desde oro royal nunca te metas ahí lo que vas a hacer es que te vas a ir a donde dice tienda donde dice tienda vas a ir a cogerlo de aquí donde ese oro royal desde la tienda bien aquí si te vas a meter directamente ahí bien una vez te metas aquí lo primero que vas a hacer es lo siguiente lo primerito que vas a hacer es venir aquí a darle a donde está la ruleta de oro aquí en de sala ruleta de oro esa le vas a cambiar ruleta de oro y ruleta de esta lo vas a bugear cinco veces mira ruleta de oro y la ruleta de esta porque son ruleta de oro las dos la cantidad que tú tenga aquí por ejemplo yo tengo 144 va la luz royal en 144 yo la tengo es importante que tenga la luz royal de oro normal esta que yo tengo la tengan alta porque esa esa posibilidad de que ustedes van a usar es lo que yo voy a querer para usted para que se haga el boobie por ejemplo atrás ya tenemos esta luz royal en 144 o sea que está casi girándome la de nuevo verdad vamos aquí para mostrarle nos vamos a tienda en tienda nos vamos aquí de nuevo a la oro royal aquí lo que vamos a hacer que vamos a bugear estas dos oro royal lado donde está el paquete de fútbol como también está el de oro royal paquete de fútbol como que está el de oro royal paquete de fútbol como que es el de oro royal ahí está ahí está ahí está ahí está paquete de fútbol con el paquete de oro royal ahí está chico es importante que antes a el oro royal lo tengan en un nivel alto no gaste los tickets no gaste el oro antes de subir de nivel esta de oro la normal porque si tú la tienes alta eso va a ser que aquí te den el traje más rápido porque si no te van a estar dando premios y te van a estar dando token te van a estar dando escáner tiene que subir primeramente primeramente tiene que subir la oro royal cuando tengo 135 140 no le tire más porque puede que te saque la skin bien yo por mi caso a mí estoy bien porque ya yo no quiero ese skin y por eso la deje en 144 saben que cuando llega a 150 te dan la skin sí o sí a los 150 ya se reinicia te dan la skin y vuelve a cero nunca llegue a los 150 porque vas a mamarla bien entonces cuando ya esté harto que esté en 140 y pico vienes a la tienda te vas aquí a la oro royal y aquí chico vienen y buguean estas dos cosas bien ya que esté harto yo la tengo en 144 yo buguea lo que es la ráfaga de oro y oro royal esas dos la vas a buguear esas dos la vas a buguear la vas a buguear la vas a buguear súper rápido la vas a buguear chicos súper rápido la vas a buguear chicos y aquí ven miren acá miren los resultados y miren los resultados chicos miren los resultados miren los resultados miren los resultados chicos miren acá miren que flow miren los resultados ustedes mismo vieron miren los resultados aquí chicos está demasiado bueno si quiere que te ayude a hacer este bug en tu cuenta déjamelo en los comentarios y escríbeme por instagram bien escríbeme por instagram que voy a estar ayudando también a hacer el bug para que saque este traje recuerden chico que ya este traje le queda solamente 32 horas 32 horas 32 horas y 46 minutos miren aquí en la oro royal que quedan 11 días y aquí dice que quedan 32 horas es importante que lo haga rápido bien así es que ya saben muchas gracias a todos y hasta la próxima